En el marco del Congreso, en el que asistieron diversas asociaciones sociales no gubernamentales, la organizadora y presidenta de la Fundación Fortalece, Anita Gallagher, informó que dicho evento tiene como objetivo suministrar de información a más de 90 organizaciones de distintos sectores, y es que algunas desconocen las maneras para solicitar recursos a nivel federal, así como las campañas de donación y la sustentabilidad del proyecto mismo. Lo que tenemos como reto en común es que no tenemos un gran banco de personas capacitados en el sector, digamos, hay muchísimas personas que inician organizaciones con grandes ganas y pasión, hay muchas personas que pasan al tercer sector desde trabajo en el sector público o el sector privado, y por supuesto con grandes habilidades profesionales, pero realmente el tercer sector es diferente a los demás, implica un nivel de profesionalismo en el trabajo, pero también una empatía con las personas a las que estamos atendiendo, sirviendo. Por otra parte, la presidenta corroboró la existencia de algunas organizaciones que no buscan un fin altruista, por lo que otorgó una descripción de aquellas que sí tienen una intención no lucrativa. Siempre una organización que es confiable va a poder permitir una visita a sus instalaciones, una entrevista con sus colaboradores, conocer sus programas, dar información sobre el número y tipo de personas ayudadas, y ojalá también publica cada año un informe de resultados con un análisis financiero para que se transparente todo el uso de los recursos. Y si una institución provee abiertamente ese tipo de información, pues yo creo que sí podemos tener la confianza que está trabajando bien. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Agua.